Buenos días mi gente, espero que se encuentren muy pero muy bien y ahora ya yo voy de salida para una tienda, se llama New Yorker, aquí en Rusia, en San Petersburgo. Y nada, ahora me voy en taxi, no quiero manejar hoy, las calles están lloviendo, le voy a voltear la cámara para que vean el día, que la verdad todos estos días han estado así. Como lluviosos, el sol no sale, todo triste, pero a mí nadie me pone triste. Ay tío, yo le agradezco a Dios por por lo menos hacerme reír tanto, que cualquiera cosa me da risa y la tristeza se me va y eso espero transmitirle a ustedes. Entonces déjenme mostrarles cómo está el día en el día de hoy y espero que se encuentren muy pero muy bien, así que ya saben. Miren mi gente, así es como está el día y así han estado todos estos días, como los días grises y así. Y bueno, ya he llegado a la tienda y estoy aquí y ahora voy a ver dónde está, a ver qué es lo que es. La verdad hay muchas y estoy caminando a ver hasta dónde está. Y estoy dando patica a ver si encuentro la tienda esa y no la veo. Ahora vine por el otro lado porque este centro comercial es muy grande y así. Yo sé que está frente a Sara y así. Después que vine para adelante, ahora tengo que irme para atrás nuevamente porque como no sabía y no quería preguntar, ahí encontré a un conocido y le pregunté. Sí, pero a la gente que yo no conozco me da como vergüenza para que no me vaya a hablar mar porque a mí no me gusta que me hablen mar. Ahora volvemos de nuevo para atrás. Yo entré por aquí y me fui para el otro lado, pero yo debía irme era para este lado porque la verdad yo no sabía para cuál lado. Y yo, bueno, me voy para la derecha y qué va, tuve al final que devolverme y ahora estoy aquí. Hasta que por fin vi en la tienda New Yorker. Pero directamente vine al área de ropa deportiva porque eso es lo que me interesa, la verdad. Y aquí hay una música que si ellos supieran lo que dice esa música, ay mi madre, la verdad que ellos no entienden nada. Y bueno mi gente, ya estoy aquí, estoy en el área de top deportivos y voy a ver qué encuentro. Aquí tengo esta primera opción que es el rosado. Y aquí voy a buscar una canasta porque pienso llevarme varias cosas y no quiero que me duelan los brazos, pero al parecer no hay canastas. Miren, este es el área de carteras que está por aquí y aquí la moda de ahora, el metálico. La verdad veré si me la llevo, sí o no. Y bueno amigos, aquí voy a medirme todo. Ay, mi dinero, mis ahorros. Y bueno, pero para algunos trabaja, verdad. Así que no hay problema. Aquí voy acomodando todo, la verdad, para que me sea más fácil de ir midiéndome todo. Y aquí están mis zapatillitas que la verdad es invierno, pero pienso ponérmelas con unas medias peluditas que la vi en Pinterest y me encantó. Ustedes saben, mi flow domínico americano. Bueno, aquí el primero es este pantaloncito blanco, es de lino. La verdad me gusta como me queda, es en talla XXS y así este top deportivo. La verdad no lo usaría junto porque el top es deportivo, pero me encanta como se ve. Me encanta mucho. A ambos le doy un 10 de 10 en relación con calidad y precio. Ahora aprovechando el pantalón blanco, voy a medirme todos los tops y partes de arriba. Como el pantalón es blanco, va a combinar mejor. Lo siguiente es este top deportivo azul. La verdad es sencillito, pero me gusta. Así es como se ve por la parte de atrás. Nada del otro mundo, pero me encanta como se ve. El siguiente es este top que la verdad muestra demasiado para mi gusto y más que es para hacer ejercicio. Y no sé si me sintiera cómoda con él. La verdad lo voy a dejar. Así es como se ve por detrás. Y lo voy a dejar para ver si me lo llevo o no. Voy a pensarlo muy bien. Pero me queda muy bien, pero no es la ocasión para el gimnasio. No sé qué opinen ustedes. El siguiente top es este rosa fosforescente. La verdad me gusta mucho, pero ahí en un lado no trajo esponja y en el otro sí trae una esponja. Entonces se me verá una chichi más grande que la otra. Pero sí, me gusta como se ve. Es súper sencillo de la parte de atrás. Y este es el siguiente. Es un tono como cremita, así como beige. Me gusta. Pero me queda muy apretado. Voy a ver si lo encuentro en una talla más. El siguiente es este top. Dios mío, me encantó. Pero miren, me deja la estética bien planita. Porque ni me cerraba bien, como pueden ver. Miren. Entonces me da pena dejarlo y no encontré más de estos. Este era el último. El siguiente es esta blusita amarilla. La verdad me gusta mucho, pero no me mata. Pero como quiera me la voy a pensar con este. Porque se me sería útil para estar en la casa. El siguiente es esta blusa de crochet. Que la verdad no la usaría ahora por el frío. Pero es transparente. Así es como se ve por detrás. Me gusta la verdad. Voy a ver si me la llevo o no. Pero me encantó. El siguiente es este polochet. Que es blanco así sencillito. Lo tengo visualizado para ponérmelo por encima. Para entrenar. Y así o para una salida súper casual. Pero la verdad es que me gusta mucho. Me encantó. Aquí también tengo la opción en negro. Y voy a ver cuál me llevo. Porque ya tengo parecido de esto. Entonces no sé. Me la voy a pensar. Así es como se ve en negro. Y la verdad tengo ya en casa. Tengo en negro y en blanco. Pero no me desagradan. No me desagradan la verdad. Me gustaron. El siguiente es este legging. Que es así en tono beige. Pero me hace ver como barriguita. Ignoren ese botón. No entiendo por qué le ponen ese botón ahí mismo en el trasero. No. Oh Dios mío. Uno no lo puede visualizar bien así. Y entonces. Pero. Voy a ver. Pero me gusta como me queda. Me gusta. Así es como se verían estas zapatillas. Ignoren mi media una de una y otra de otra. Lo que pasa era que no me fijé la verdad. Pero así es como lo tengo visualizado. Con medias y así. Y bueno. Ya aquí he manchado este poloche blanco. Pero la verdad he visto muchas prendas blancas manchadas. Aquí tengo estas calteras. Está esta roja. Que se puede regular. Y la verdad es combinable. Hasta con ese mismo outfit se vería bien. Así es como se ve. El material está excelente. La siguiente es esta. En tono naranja. La verdad me encantó. Es un naranja no fosforescente. Es apagadito. Y la verdad me encanta. Me gusta como se ve. Y súper práctica. Es mi estilo de ahora. Y la metalizada. Que es la tendencia de ahora. Me encantó la verdad. Así es como se ve. Y bueno. Aquí ya estoy afuera. La verdad el día no se ve súper lindo. Y estoy esperando mi taxi. Aquí ya voy en el taxi. De camino a casa. Y aquí ya llegué. Este fue mi outfit de hoy. Bien abrigadito. Y así. Y aquí traigo todo. Que al final cambié todo. Y lo voy a mostrar. Y yo aquí bien pescadita. Ahora voy a mostrarles lo que he comprado. Me he cortado un poco el pelo. O sea. Me lo han cortado. Y tengo que estar peinado hoy. Pero como que se ve. Como Willy Wonka lo que atrás. Pero un pulgón. Y estas son las dos bolsas. Así se llama la tienda. New Yorker. Primero voy a empezar con estas sandalias de aquí. Así es como se ven. Están súper en tendencia. Y me la voy a poner con unas medias que son peluditas. Blancas. Tengo unas medias peluditas blancas. Y me la voy a poner con esa para el frío. Esto es lo primero. Lo segundo es este top de aquí. Que es para hacer ejercicio en rosita. Al principio como que no me convencía. Y tenía otro modelo diferente. Y lo cambié por este. Lo siguiente es. Este que está aquí. Que se pone como así por atrás. Tú te lo metes por la cabecita. Y queda así. La verdad es que me gustó. Es de la marca Collins. El siguiente es este. Que es igual que el rosa este que le mostré al principio. Pero lo pedí también en azul marino. Es que azul no tengo nada de esto para entrenar. Dejame ver. A solo top esos tres. Y al final este pantalón. Que fue con el que le mostré todo el outfit que armé. Déjame ponerle el botón. Y así se ve. Es de lino. Transparenta mucho. Pero el lino es así. Yo sé que no me lo voy a poder poner ahora. Pero. Lo guardo. En caso de que baje la temperatura. Huyendo voy yo. Y me pongo mi pantaloncito. Y ya ustedes saben. Lo siguiente. Ahora me quedan bolsas. Esta. Que está aquí. Que se le regula la cadenita. En rojo. Y es así. Yo toco. Yo cogí una lucha para abrirla. Y al final me di cuenta que es que hay que hacerle así para este lado. Yo toda bruta. Con esta cartera ahí. Y así. De esta bien azul. Pero me la pedí en rojo. Porque en rojo combina con todo. Bueno. Sabiéndola combinar. Claro que sí. Aquí está esta naranjita. Que está por aquí. Y la verdad me encantó. Me encanta el color naranja. Parece como un poco más. Como rojizo. Pero miren la diferencia. Es como un naranja apagado. Que no es fosforescente. Y por último. Lo que está en tendencia. Y la que más cara me costó. Dios mío. 2.699 rublos. O sea. Como. 20 dólares por ahí. Pero esa sí. Sí. Me encantó. Tiene su zip en la esquí. Tiene forro. El material. 10 de 10. No voy a cuero. Obviamente es sintética. Pero yo también estoy a la moda. Baby. Yo pongo mi carterita. Y ahí. Cuando yo voy caminando por la calle. La gente aquí piensa. Que yo soy americana. Porque cuando yo visto. No sé. Pero. No sé. Y este fue el último. De aquí. Y al final. Gasté. 2.522 rublos. Ah no. 4.522 rublos. Mírenlo ahí. Este es un 4. Lo que pasa es que está como un poco borrado. Y así. Mírenlo aquí abajo. Y yo estoy feliz con mi compra. Ya. Esto sí lo necesitaba para el gimnasio. Porque estuve sacando alguno. Y lo llevé. Bueno. Un proyecto que tenemos. Que es de niños del orfanato. Que le estamos dando altas marciales. Los sábados. Y. Nada. Saqué algunas cosas. Obviamente estaban en buenas condiciones. Pero ya yo saqué. Para comprar más. Y así. Esto fue todo. Ahora voy a ver que como. Voy a ver que tengo ahí. Que nada más sea meterlo al microondas. Y. Nada. Porque ya son las 4 de la tarde. Y tengo hambrita. Aquí voy a enseñarles. Como. Yo le enseñé a mi perrito Zeus. A bailar. Y aquí estoy yo bailando. Y él baila. Pero por la cámara. Como que se sintió intimidado. Miren. La verdad. Yo lo entretengo con la carnita. A lo que él baila. Pero. No quiso cooperar hoy. Estaba. Medio indeciso. Y yo bailando. Porque cuando yo bailo. Él se pone a bailar. Y mueve las patitas. Pero. Hoy no. Él miraba la cámara. Miraba el snack. Y me miraba a mí. Ay. Ay. Yo amo mucho. Ese perrito. Y. Al final. Esto es lo que voy. A almorzar. Un poquito de arroz. Eh. Habichuelas. Aquí hay una papita. Que la encontré. Junto con la carne. Este es un mulito de pollo. Y este es un poco de carne. De celdu. Y así. Si van a comer. Le deseo un muy buen provecho. Y si no lo han hecho. Deseo que lo hagan pronto. Y bueno mi gente. Ya. Ahora estoy aquí en el gimnasio. Y. Obviamente. Estrenando. El topcito verde. Que la verdad. Me encantó. Como me quedó. Y nada. Ahora voy a hacer ejercicio. Gracias. Aquí. Yo despido. Este vlog. Ya acabo de llegar. Del gimnasio. De darle su paseito. A este campeón. Para que haga sus necesidades. Y ya saben mi gente. Espero que le haya gustado este video. Espero que haya sido de su agrado. Y ya sabes. Que te espero para la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Y Seu también te lo manda. Y nos vemos en el próximo. Bye.